Amarte es mi becao Ya le habló, César Almeida No te podemos mover porque tu herida es muy grave Arturo Te pido que Hagas feliz a Leonora Yo sé lo Que pasó entre ustedes Siempre la quise Su único y gran amor Ha sido tú No la pierdas No te lo pierdas Tranquilo Ya no eres Arturo Cuida mucho a Alejandra Ella es No puede ser No puede ser Estás muerto, Leonardo Mi amor ¿Yo qué voy a hacer sin ti? Tienes que ser fuerte, Casino ¿Cómo le hago? Dios te va a dar la fortaleza para superar El dolor de esta tragedia Lo tienes que hacer por tu vida Leonardo siempre te quiso a ti Casino 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 Es la verdad, Leonora No soy tonta Siempre lo supe Él nunca fue feliz conmigo Yo nada más Lo cumplí Pero nunca logré que me quisiera Comadre Comadre Lo siento mucho Leonardo Leonardo era para mí Mucho más que un amigo Y quiero que sepas que este crimen no va a quedar impune Voy a averiguar quién estuvo detrás de todo esto Y te juro que lo voy a hacer pagar Todo salió mejor de lo planeado Y al idiota de Ramón también lo mataron Mejor Así no queda ningún testigo Menos mal que alcanzó a quemar los documentos y las fotos que tenía Leonardo Lo único que me preocupa es quién habrá sido la persona que le dio las fotos Bueno A fin de cuentas es lo de menos Porque esas fotos pues ya no existen Todo lo demás se quemó Una foto de Sandro Y evidentemente está con alguien más Esto me deja claro que Marcelo ha infiltrado gente en mi organización De alguna manera las pruebas de quién es el traidor cayeron en manos de Leonardo Y por eso secuestraron a su hija Marcelo me está traicionando y lo va a pagar muy caro De esto ni una palabra nadie César Ni siquiera Víctor ¿Sospecha usted de él? En este momento César sospecho hasta de ti como ves Yo nunca lo traicionaría señor Más te vale porque sabes que el que me traiciona se muere Mañana mismo nos regresamos a México Tengo que adelantarme a cualquier movimiento de Marcelo Alfredo se puso de acuerdo con un tipo de lo peor para venderle a Leonora Quiso usarla para conseguir dinero y así poder arrancar su carrera de cantante Alfredo es el culpable de que la vida de Leonora tomara un rumbo distinto al que ella soñaba ¿Entonces Alfredo fue novio de Leonora? Sí, eso pasó hace muchos años cuando ellos vivían en Pátzcuaro ¿Y por qué no me lo habías dicho? Es que ella me pidió que no lo hiciera Pues lo único que me queda claro Es que Leonora tiene motivos para odiar a Alfredo Él la dejó Y ella nunca se lo perdonó Por eso no soporta la idea de que Alfredo y yo podamos ser felices No Cristina, las cosas no son así Perdóname Yasmín Pero no puedo creer ciegamente en lo que te dice mi querida madrastra Conozco a Alfredo y lo amo Y pienso seguir adelante con mis planes Y en esa foto me veo como cachetón, ¿no? ¿De manera de que la arregles con la computadora? Claro que sí A fin de cuentas tú eres el que paga todo ¿Y tú vas a ir a cubrir mi boda? No, cariño Tengo cosas más importantes que hacer Sergio se aventó la puntada de mandar a Renata y a Roberto Ah, qué bien Me parece excelente que Roberto sea testigo de mi último gran triunfo Qué cínico eres, Alfredo ¿Gozas con la idea de que Roberto esté presente después de que tú fuiste quien le robó su carrera como cantante? Este mundo es de los que saben actuar a tiempo, muñequita Si no se me hubiera ocurrido echarle esas pastillas a la botella que Roberto se tomó antes de la audición con los empresarios de la disquera Yo jamás habría llegado hasta donde estoy Leonardo fue un gran amigo Me apoyó siempre Y en los momentos más difíciles de mi vida él estuvo presente Y siempre te amó Lo sé Él estaba enterado de todo lo que había sucedido entre nosotros Y me pidió que te hiciera feliz Y me pidió que te hiciera feliz ¿Eso te dijo? Sí Que él sabía que yo había sido el amor de tu vida y Y que no te perdiera No hay ninguna esperanza para nosotros Nos tenemos que resignar a perder nuestro amor No, 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 no Lo nuestro no es posible, no Así que la señora sí tiene un amante Pero es el piloto Ojalá que salga la foto que les tomé En una de esas no es tan tarde Para hacer que don Félix se separe de Leonora Madrigal Y sepa quién lo quiere de veras Nadie mejor que yo sabe la porquería que le hiciste a Roberto Además de que me echaste la culpa a mí De que yo le mandé aquella botella Y se prometió no decir nada fue porque tú me lo pediste Oye, quedamos en que algún día me ibas a pagar ese favor Y sigo esperando No te preocupes, en cuanto me canse con mi noviecita Te voy a poder dar un buen regalito Entonces te casas por interés Bueno, bueno, digo, también Cristina es una niña muy linda No es un sacrificio casarme con ella, ¿no? Pero, pero no te puedo negar que me resulta más atractiva Cuando su papá tiene todo el dinero del mundo Y como tu carrera va empicada Tú quieres seguir asegurándote tu futuro Casándote con la hija de un millonario Así es Digo, yo como a ser como los artistas patéticos A los que se les acaba su carrera Y luego tienen que estar tocando puertas y puertas Para pedir una migaja de trabajo para sobrevivir Disculpe, Casilda Me enteré que su esposo falleció Sí Lo siento mucho Gracias Yo sé que este es un momento muy difícil Y que lo ve todo negro Pero acuérdese lo que le dije el otro día La vida tiene que ser como ir por una carretera Hay baches Curvas, tormentas Pero al final siempre queda el camino libre Hacia el horizonte sin fin ¿Eh? El horizonte sin fin Habla usted muy bonito Sí Pues Yo nomás estoy tratando de animarlo un poquito Gracias Ya se va a México Sí Pero no se le olvide que cuando se le ofrezca Tiene un amigo en México ¿Eh? Adiós Órale Gonzalo ¿Qué? ¿No piensas irte a comer? Claro que sí Ahorita los alcanzo Nomás no te tardes, brother Dale ¿Cómo has sentido el nuevo trailer, amigo? Bueno, pues La verdad no le puedo decir Hasta manejarlo en carretera ¿Quién es usted? Antonio López Yo soy la persona que hizo la venta de los trailers Ah Gonzalo Carrera para servirle ¿Y cuándo va a salir con su unidad? Me interesa saberlo para que me dé su opinión del vehículo Pues todavía no me confirman la salida Bueno, pues tengo que irme Voy a regresar en la semana Y ojalá para entonces ya sepa con más precisión datos de su salida y su ruta Yo estaría dispuesto a darle un buen dinero si me pasa esa información A ver, a ver, a ver Ahora sí no entendí por qué me dijo eso Mire, si mis clientes quedan satisfechos A mí me dan una mejor comisión por mi venta Por eso quiero estar al tanto de este primer recorrido que haga Estaremos en contacto, Gonzalo Hasta pronto Suena bien la maquinita, ¿no? Excelente, patrón ¿Qué es eso tan importante que quieres decirme, Gonzalo? Mire, la verdad no sé si sea tan importante Lo que pasa es que hace rato andaba un tipo bien raro por aquí Y me estuvo tratando de sacar información de mi próxima salida con el trailer ¿Qué te preguntó? ¿Le dijiste algo? No, no, no le dije nada Algo me olió mal y mejor le saqué la vuelta Me dijo que él ya había vendido los trailers a la empacadora Y todos mis cuates me dijeron que no podía hacer Que porque el trato lo hicieron directo con la planta El caso es que hasta dinero me ofreció por darle información Ahí fue donde ya de plano me dio mala espina Y pues aprovechando que lo veo Pues mejor se lo cuento a usted y a nadie más Hiciste bien, Gonzalo A ver, dime una cosa ¿No has visto a este tipo merodeando por aquí, por la empresa? Este es patrón Este es el que me ofreció lana ¿Estás seguro, Gonzalo? Por esta Mira, voy a pedirte que no comentes con nadie lo que acabas de contarme Y si este cuate regresa Dile que por lo pronto no hay programada ninguna salida ¿Estamos? Sí, patrón Gracias, Gonzalo No, no, no De qué Paulina ¿A dónde vas? A hablar con la Nora ¿De qué, amiga? ¿Qué le quieres decir? Ya lo sabes, Casilda Le voy a contar toda la verdad No, Paulina Por favor, todavía no Es que no tiene ningún caso seguir ocultando la verdad Pero es que... ¿Y si pierdo a mi hija? Alejandra nunca va a dejar de ser tu hija ¿Cómo la vas a perder? Además, Casilda, perdóname Pero Arturo y Leonora tienen derecho a saber la verdad ¿De qué verdad darles, padre? La verdad es... Que Alejandra es tu hija Que Alejandra es tu hija Señor Alfredo Rangel Gómez ¿Acepta a la señorita Cristina Palacios Moret Como su legítima esposa Con los derechos y obligaciones que le impone la ley? Sí, señor juez, acepto Señorita Cristina Palacios Moret ¿Acepta al señor Alfredo Rangel Gómez Como su legítimo esposo Con los derechos y obligaciones que le impone la ley? No, señor juez No quiero ser la esposa de este hombre ¿Qué hubo? ¿Qué pasa, Leonora? Ya sé que Alejandra es mi hija Amarte como lo hice yo Amarte como lo hice yo